Historias de amor sin género. Los libros clásicos que nos marcaron como lectores. Que nos marcaron a nosotros y a millones y formamos una comunidad de lectores. De todo esto vamos a hacer reseñas, comentarios y vamos a dar nuestras opiniones. Yo soy Matías. Yo soy Buera. Y yo soy Almendra. Y bienvenidos a la segunda temporada del podcast Novelas para Chicks. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Novelas para Chicks, el podcast. Y en este tenemos una batalla. O sea, trajimos un capítulo que es prácticamente la guerra. Y la dinámica es la siguiente. Cada uno trajo un par de libros. Libros favoritos, libros que le gustaron mucho o ya lo veremos. La idea es tratar de convencer a la otra persona de leer el libro. Yo me tengo fe, me tengo fe. Nos comprometamos para la tercera temporada si hay, que por favor acompáñennos, comenten, sigan el podcast en Spotify, en YouTube, dejen comentarios lindos. En Instagram, en todos lados. Todo depende de ustedes. Nos comprometamos. De acá, yo me tengo que llevar un libro tuyo y uno que hayas recomendado vos y leerlos para la tercera temporada. ¿Qué les parece? Bueno. Me parece bien. El compromiso. Dale, dale. Si me convencés. Bueno. Si me convencés. Si me lo sabés vender. Sí, por supuesto. Ok, ok. Yo, en mi caso, los tres que elegí son de las últimas lecturas que tuve. O sea, como entre los últimos, elegí de esos. Sí, 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 sí. Bueno, si quieren, arranco. Yo me tengo mucha fe. No les voy a mentir. Me tengo bastante fe. Yo siento que en la temporada anterior les vendí bastantes libros. Así que, y siento que en esta temporada también les vendí un par. Así que yo me tengo fe. Caímos, sí, caímos con Se busca novio, con El legado de Horton. El legado de Horton. Un cuento perfecto. Un cuento perfecto. Buera. Buera, ¿qué estás haciendo en nuestras mentes? Buera. Está un juego mental. Pero bueno, la gente también díganos en los comentarios cuál de estos libros les convencimos más de leer. Sí, quiero saber. O sea, yo los voy a convencer a ellos dos porque ya lo sé. Pero quiero saber qué tanto los puedo convencer a ustedes de leer los libros que traje. Bien. Ah, yo ahora le quiero poner más empeño. Viste, ahora tengo miedo. Es una competencia. Bueno, ¿quién empieza? Es una competitiva. Yo no. Tipo, los juegos de mesa que busco son juegos que sean en equipo. No me gusta perder, no me gusta ganar. Te juntaste con las personas equivocadas. Lamentablemente vas a caer al mientras. Bueno. Te doy un prioridad. Arranco vos. Arranco vos. Que justo refleja un poco este sentimiento que estamos hablando que es un libro súper tierno. O sea, no sé cómo decirlo. Coffee creo que se dice. Cosi. Cosi Fantasy. Es un nuevo género que empezó a aparecer en Argentina. Este libro ya era famoso en TikTok Yankee y todo el mundo estaba loco. Se llama Legends and Lattes y es un libro de fantasía solamente porque los personajes son orcos. Tipo, la chabona es un orco enorme que empieza que dice sí, le rompí la cabeza a este, lo maté, no sé, descuarticé. Y dice, pero ya está. Tipo, esa fue mi vida de antes y ahora quiero cambiar completamente todo. Me voy a abrir un café en un pueblucho así medio de mala muerte que nadie conoce de lo que es el café. Tipo, ella lo conoce en una aventura y queda fascinada. Y entonces dice, voy a abrir una cafetería y todo el mundo le dice, tipo, ¿qué mierda es una cafetería? Que vas a fundir. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es el café? No sé qué. Y le dicen, mirá, olé esto. Y dicen, tipo, es horrible. Claro. Entonces es como... Incima las primeras veces que comprobás el café es medio como... Sí, claro. ¿Qué es esto? Y todos como, viste, muy confundidos qué está haciendo esta orca enorme toda con una espada como que tiene toda una personalidad súper... Tosca. Tosca y que empieza a construir en un establo una cafetería. Entonces empieza a poco a limpiar todo. Como que es súper... Nada, creo que esto Cozy Fantasy es como libros que no tienen por qué pasar algo. O sea, sí, obviamente pasan cosas, pero es como todo tierno y es solamente ver la vida al día a día de un orco enorme que se abre una cafetería. Como súper chill. Así como... Súper chill. Igual tiene como sus cosas que hay unos... Un grupo de gente que les pide plata tipo, me tenés que pagar los impuestos de tal cosa y todos como que dicen bueno, estos son medio mafiosos como medio sospechosos o qué sé yo. Pero esto es así y ella contrata a otra que es también como una especie de duende medio... Están ahí en la portada y empieza a ver un interés amoroso. Así que también tiene... No, tiene de todo. Es muy tierno, es muy... Como este sentimiento de ternura y bueno, cuando ella abre la cafetería nadie le compra. Tipo, como que... Nadie le gusta el café, nadie nada. Entonces empieza a poner tipo muestras gratis en la calle como bueno, pruebenlo, por favor y después vengan. Y bueno, es como eso, reflejar en algo súper fantasioso y con orcos y con, qué sé yo, le viene a comprar un duende o le viene a comprar un... Lo que es la vida cotidiana básicamente. Claro, pero... En un libro de fantasía. Sí, sí, sí. Esa nueva tendencia que está... Re, porque siempre tipo relacionamos como la fantasía a... Batalla. Sí, total. A cosas demasiado épicas y como muy buenas. Quiero algo tranqui, quiero... Y me encanta. O sea, es como que literal sentía que estaba jugando al LOL, pero muy tierno. Así que nada, se lo súper recomiendo. Yo soy fan de Dungeons & Dragons y la tapa es muy, muy parecida a toda la estética de Dungeons & Dragons y es como, no sé, lo que requiero leer, el café de las leyendas. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la tapa, es muy linda y además el interior tiene como... Vale, lo estuve bojeando. Tiene como esos de... No sé por qué te estoy ayudando. Claro. Sí, sí. Esto es un equipo que en realidad tengo que convencer a la audiencia. Pero sí, no, me diste ganas de leerlo y mirá que... No lo quería decir. Pero me diste ganas de leerlo porque ahora me interesa... Creo que me gusta el contraste de eso de un ser tan bruto, asesor, tan delicado como ponerse... Me imagino haciendo tipo el cosito de café con la crema, ¿viste? Con la espalda, tipo... Café común hacía o hacía otro tipo de café también. Y... Especialidad. ¿Qué sé yo? Sí, después contrata un panadero. ¿Viste? Como que tengo problemas... Claro, como la cosa de la cotidianidad. Literal. Y es muy tierno, muy tierno. Así que... Y creo que no hay muchos libros así como Cozy Fantasy. Es que es como uno de los que marcan tendencias porque eso... Claro, o sea, me parece que eso, hay más libros así afuera y como que se hizo muy viral en TikTok Yankee y entonces como que empezaron a verlo acá y todos tipo quiero leer este libro y lo trajeron. O sea, claro, puede ser tipo cualquier ser mitológico raro y súper... Claro, el horizonte. Está bueno. Sí, sí. Pero sí, lo que iba a decir que estaba muy lindo el interior. Que en el inicio del capítulo uno tiene como por ejemplo una manzanita, una hogaza de pan, cosas así muy lindas. Claro, detalles. Me gusta. Y la portada es hermosísima. No la pueden ver los que lo escuchan, los que nos ven la pueden ver. Más o menos, quizás. Café de las leyendas, Legends and Lattes. ¿Querés decir, Matín? Ok, voy a seguir yo. Con algo que no les va a hacer sorprendidas. Ustedes háganse las sorprendidas cuando diga este libro que es de un autor que jamás he mencionado en este podcast que se llama Brandon Sanderson. No lo tengo que conocer. ¿Lo conocen? No. No le suena para nada. Para nada. Bueno, traigo la última novela que yo en la anterior temporada dije que estaba por salir el libro y que quería leerlo mucho y ya salió Trenza del mar esmeralda que es el nuevo libro, bueno, uno de los nuevos libros de Brandon Sanderson que como ya les dije, yo amo a este señor porque escribe muchísimo todo el tiempo y esta es como la primera novela secreta de las que él hizo. En pandemia se puso a escribir en secreto que nadie se enteró mientras escribía sus otras dos, tres novelas que publica por año se puso a escribir cinco novelas. No entiendo. ¿Entendés? Y esta es como la primera novela que tiene como 600 páginas de estos secretos que él escribió, ¿no? Las novelas secretas. Y Trenza del mar esmeralda es un libro que es parte del Cosmere. El Cosmere es como un universo por así decirlo. Marvel. Todavía yo no lo entiendo muy bien porque estoy metiéndome en todo el mundo de Sanderson aunque ya leí varios libros pero es como un universo galáctico por así decirlo donde cada saga sucede como en un universo distinto para resumirlo de alguna forma. O en una galaxia o en un sistema planetario. Y resulta que Trenza que la protagonista se llama Trenza vive en una roca básicamente como en una roca así como no hay muchos recursos y el libro les quiero leer el inicio como empieza. ¿Puedo usar este recurso? Está bueno. A ver. Mirá, dice En pleno océano había una chica que vivía sobre una roca. El océano no era como el que te has imaginado. La roca tampoco era como la que te has imaginado. La chica en cambio quizás fuera como la que te has imaginado. Siempre que la hayas imaginado reflexiva de hablar suave y demasiado aficionada a coleccionar tazas y vasos. La protagonista es sencilla. O sea, como que no tiene mucho en su vida no hay mucha acción porque en esta roca no hay mucha acción y digamos que en el mar hay esporas y las esporas se manejan de cierta forma bastante asesinas. Entonces, de repente se van transformando y en distintos mares hay distintas esporas con distintos poderes que te hacen distintas cosas. Resulta que Trensa en su vida cotidiana que se yo hablaba como un principito del pueblo y resulta que se estaba haciendo amigo como que un poco empezaba a sentir cosas y de repente a este chico lo mandan para otro lado y el chico que en esta amistad de repente como Trensa era tan fan de las tazas le manda tazas hasta que un día de repente deja de recibir tazas y dice Trensa ¿qué pasó con este chico que yo tanto quería que tanto amaba y dice bueno lo voy a ir a buscar. Sale de la roca. Y sale de la roca. ¿Por primera vez en su vida? Por primera vez en su vida. O sea, nadie salía de la roca. Ah, ¿no? Solamente los poderosos salen de la roca. Pregunta. Sí. Una piedra, tipo la chona. Es como una roca. Imagínate una roca en una cueva. Pero no puede hacer nada, tipo está arriba de la piedra del tamaño de una mesa, ponele y... No, no, es un pueblo que vivirá no sé, cien personas, pero es como una roca negra que no tiene casi recursos y que solamente lo que le traen son, por ejemplo, los nobles que van y vienen, ¿entendés? Ok. Bueno. Hermitaño. Claro, pero no por decisión. ¿Viste cuando vos conoces como el, no sé si es así, la teoría de la caverna de Platón? Sí, sí. Que cuando conoces una cosa solo conoces eso. Sí, es tu realidad. No sabes que hay otra realidad. Exactamente, no sabes que hay otra realidad. Ok, ok. Entonces la mina dice salgo o no salgo con toda esta cosa y es un personaje muy cotidiano, muy normal, como decís vos, como en este de Café de las Leyendas. Y de repente se va y se convierte como en una especie de, no pirata, pero empieza como que se mete en un buque y ahí como que este buque tiene como un accidente y la termina rescatando un barco pirata y ahí como que empieza a hacerse como parte de la tripulación. Y está muy bueno, hay una pirata ahí que conduce todo y ella dice bueno, tengo que buscar a este chico, ¿quién lo tiene? Resulta que al chico lo habían dado como pago a una hechicera y la tienen que ir a buscar en el mar más bravo y más difícil en el que nadie sale vivo. Entonces, ¿cómo hace ella todo este viaje para poder convencer a la tripulación pirata de que tiene que ir hasta este lugar y por qué tiene que ir hasta este lugar y cómo los va a convencer? Y bueno, es toda esta cosa porque ella también se siente como un fraude porque dice, che, ¿por qué voy a convencer a toda esta gente inocente de llevarlas a tal lugar? Tampoco tengo mucha idea, claro. Claro, al mismo tiempo se va haciendo pasar por cosas, tiene una rata que la sigue como de animal y el libro está narrado como Sanderson sabe hacer, increíble, el sistema de magia que hace, es increíble y está narrado por Hoyt, que Hoyt es un personaje que va apareciendo en muchos de los libros del Cosmere, o sea, es como un personaje bastante comodín, por así decirlo. Yo todavía no sé bien qué Hoyt, ni quién es, es difícil. Pero espera, ay, como que me puse una piel de gallina, el chabón, o sea, es un personaje random que es la única conexión entre todos los libros. No sé si es eso solamente la única conexión, pero lo que yo sé, que es el dato que tengo, que es que Hoyt va apareciendo en distintos libros, como que aparece de repente, un personaje que de repente en el archivo de las tormentas de esa saga te aparece, te aparece, ¿entendés? Yo todavía no sé qué conexión tiene, no sé si existe ya la conexión, pero sé que va apareciendo en distintos. Entonces está narrado por él, te cuenta la vida de trenza y es un personaje además dentro de la novela, por eso te lo cuenta porque lo conoce la historia, porque está en el barco y tiene como una especie de maldición él, por la cual es medio como anormal, ¿entendés? Como que está pirado, responde cualquier cosa y entonces como todo este viaje está muy bueno el libro y no, a mí me regusta, es como, tiene ilustraciones, las ilustraciones son hermosas. Lo vi, yo lo tengo. Las esporas que tiene son increíbles, es un personaje común, pero increíble, no sé, es un libro súper lindo. Yo admito que desde que dijiste Brandon Sanderson, ah, yo ya caí rendida. Jumpía adentro. Sí, ya, ya, no importa, todo el resto, pero boludo, muy interesante, o sea. Muy. Posta, y ya. Esto es una aventura, a mí los piratas ni siquiera me gustan tanto, ¿entendés? Claro, claro. Y me comí este libro como. ¿Cómo arranca? O sea, ya eso, literal, el primer párrafo es Sanderson, boludo, o sea, es como muy. Es que es como, te pone una situación, una oración que vos decís, bueno, hay una chica en un, a ver cómo era que decía, un océano y una chica sobre una roca. Vos ya te imaginás un montón de cosas, pero que después al toque te dice, no, esto no es como te imaginabas. No es la roca, no es el océano y la chica, la chica sí. Es muy mágico, a mí me encanta. Me gustó. Me dieron ganas de leerlo. Ella viene perdiendo. Es difícil también de contarlo porque es una fantasía que es spoiler que no es spoiler y lo leí hace un tiempito también así que hay detalles que puedo llegar a perder pero espero haber hecho mi partecita para convencer de que le andas a Anderson. siguiendo con la fantasía que creo que estamos los tres ahí como fantasía, magia y cosas raras, uno de los primeros libros que leí en el año, creo que lo leí en enero y yo todavía sigo obsesionada con este libro es Pétalos de Papel. Es hermoso, es hermoso. En este libro, en esta realidad, en esta historia, los libros son portales, algunos libros funcionan como portales hacia otros mundos. Me re encanta eso. Está buenísimo. Ella abre un libro con la amiga, creo, sí, con la mejor amiga, abre un libro y el libro la succiona. Ah, me encanta. Entonces, ella aparece en un callejón, en otra realidad, obviamente al principio no se da cuenta porque es como todo común y corriente y medio que le empieza a hacer ruido cuando conoce al chabón que lo mira y dice ¿vos tenés ojos violetas? O no, tipo no entiendo, sos colorado y tenés ojos violetas y ahí ya todo empieza a ser raro. Sí. Y la única manera en la que vos vuelvas a tu mundo, a tu realidad es a través del mismo libro. Ese libro es el único portal. Entrada y salida por ahí, no hay otra. En esta realidad, los humanos, los seres humanos no pueden estar, no pueden existir porque o son esclavos o no se los trata bien, no se puede como combinar, no es que los humanos pueden ir a esta realidad. Ok. El chabón que ya conoces es un conde porque además es una mezcla de lo antiguo pero con magia. El conde es una de las personas, de las pocas personas, la única persona en realidad, es la única persona que puede hacer funcionar a los libros como portales porque si bien son portales no funcionan por sí solos. El conde... Es una humana con un conde. Es una humana con el conde que también es humano pero bueno, tiene el poder de hacer que los libros sean portales. y él no tiene problemas en estar adentro de ahí siendo humano. Claro, el conde es de ahí y puede viajar hacia otros mundos y otras realidades a través de los libros. Ok. Ok. La humana no puede estar ahí entonces fingen que están comprometidos y que ella en realidad es de ahí, de un pueblo que estaba ahí cercano pero eso nunca la vieron y bueno, como que está ese interés amoroso pero sacando el interés amoroso primero es sumamente triste. Creo que ese libro es uno de los libros más tristes que leí. Yo pensé que veíamos re arriba. No, 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 es re triste. Vos que leíste el inicio del libro este libro comienza con esta es una historia que voy a olvidar. Ay, no. Tenemos en el libro tenemos la perspectiva de ella y la perspectiva de él y bueno, cuando el prólogo es esta historia yo ya sé que la voy a olvidar porque cuando los humanos se van de ahí no recuerdan nada a lo que le dieron. No, no, eso es horrible. ¿Cómo que te dicen el final en el principio? Claro. Sí, te dicen esta historia la voy a olvidar y bueno, se sabe que los humanos una vez que se van de ese mundo olvidan todo lo que vivieron todas las personas tipo, no hay manera que vos puedas retener absolutamente nada y bueno, está todo esa trama de ellos conociéndose además son como bastante opuestos. Él es un conde, él es bastante correcto y ella es una humana como nada, de la vida normal ¿entendés? Es como que vos vayas a no sé 1810 con nada más que es magia y nada, vos tenés que volver sí o sí a tu mundo, no podés quedarte ahí. Claro, aparte de tipo, yo lo pienso y digo ah bueno, pero se enamora, qué sé yo, se queda en este mundo pero digo, es como, claro, que nosotros ahora desaparezcamos, no podemos ver a nuestra familia, no podemos ver a nuestros amigos y bueno, conocés a un chabón pero como el peso el problema es que no encuentran el libro entonces ella no puede volver automáticamente por eso fingen que están casados porque la gente empieza a sospechar una histamina de dónde salió no se puede enterar la reina porque ¿que es la madre del chabón o no? No, 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 el trabajo para lo que es el reino pero bueno, nada, es triste, tenemos 1810 con magia, un amor prohibido, un amor que no puede ser y termina de alguna manera haciendo porque ella no encuentra su libro y tiene que volver y hay mucho drama y es muy lindo está escrito muy hermoso Pétalos de papel les juro por el amor a Dios ese libro yo lo marqué todo él en un momento dice que cuando la vio ella pensó que la primavera volvió ¿entienden? está re lindo re poético re romántico el conde es que es un conde chicas por favor ¿quién no quiere un conde? así que Pétalos de papel es tiene todo un poco eso es lo que me gusta tiene romance es triste es divertido tiene tipo mucho drama y al mismo tiempo como un par de un poco de ahí de batallas hay que infligir la violencia un poquito y planear y ver como podemos hacer viste que la reina cambie las leyes no es lo que uno siempre quiere hacer bueno esto es de una manera pero lo quiero cambiar para que ahora se pueda y que ella se quede y bla 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 y me encanta y Pétalos de papel lo amo la di 5 estrellas cuando lo leí en enero me encanta aparte tipo la portada nada que ver es re linda es re linda pero cero parece yo me esperaba otra cosa cuando te imaginaste si es un flash es un flash esta historia la voy a olvidar y yo ay pero para arrancamos un montón arrancamos re fuerte y menos que menos eso de que había magia yo no me lo esperaba si era un romance entre dos personas normales igual tengo que ser sincero con esto ahora que me acuerdo yo te convencí de leer ese libro porque yo me acuerdo que me acuerdo yo no lo leí pero vi un tiktok que tenía las tropes y te lo mandé y te dije mirá las tropes que tiene este libro pero yo lo iba a leer yo lo iba a leer se revirtió la batalla bueno y además de esas autoras que hablamos en la temporada pasada de son Iria G. Parente y Selena M. Pascual que son las autoras de Ansel Filtros un libro que además tiene una cafetería la protagonista de ese libro todo se conecta todo está conectado como la serie el siguiente libro salió hace poco el tercero ok de Carrion que yo sé que tiene sus años Carrion pero les juro que tiene un lugar en mi corazón inmenso y es increíble y es de los mejores libros que leí en mi vida posta ¿cómo se llama el tercero que salió hace poquito? el tercero que salió se llama Anyway the Winds Blow perdón mi inglés muchachos yo hago lo que puedo pero primero las ilustraciones son increíblemente hermosas y segundo es ya esto de público conocimiento es un retelling o una inspiración de Harry Potter la autora escribe es como el último año del secundario de la escuela de Harry Potter pero como si Harry durmiera compartir habitación con Draco su archienemigo de toda la vida ok interesante narrado de una forma primero el mundo fantasía magia bla pero ahí ponele Draco es un vampiro ah ok y él tiene alas y cola o sea es como que es todo un poco retorcido pero no importa o sea la historia te olvidas y yo creo que es un poco parecido a Legends and Lattes porque tiene fantasía sí importa la fantasía sí son vampiros que se yo pero no es como que es algo secundario en la historia no como en Harry Potter que la magia es como el centro de todo acá no o sea sí hay un villano qué sé yo pero es como muy en realidad no te importa o sea es como que bueno querés ver qué carajo pasa entre ellos dos que comparten habitación y se odian tipo de verdad se odian pero está muy bueno porque también está narrado desde dos puntos de vista y cuando lo narra Buzz que es este vampiro el Draco Malfoy versión carrion claro versión vampiro y re es como que cada uno representa un cliché al palo tipo él es súper grumpy en Sunshine y bueno el chabón el vampiro tiene pico de viuda como todo el pelo negro muy malhumorado y él es todo lo contrario tipo es rulito rubio súper tierno bla y poco a poco se empiezan a conocer y es literalmente la historia de amor más hermosa narrada desde los dos puntos de vista y como que él Buzz cuando narra desde su punto de vista como que dice lo odio lo detesto pero también me doy cuenta que lo odio lo detesto porque está como generándome otras cosas por otro lado no y es literal hermoso 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 Raymond Rowan narra de una forma que es como no sé cómo explicarlo es como si todo fuera lindo o sea todo es como que ve el mundo desde como desde arriba como en un altar sí 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 pero bien o sea porque es muy humano es muy real pero visto como te haga contención y es y nada es hermoso salió el segundo y ahora salió el tercero y me lo recomiendan me recomiendan mucho Carrión a mí demasiado tipo mucho 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 fanatismo mueve sí bueno Agus tiene tatuado Carrión es como que es muy pero porque realmente Agus es Agurin Pitch de la teoría de Cuba sí eso sí le encanta le encanta tipo aritos tatuados todas las versiones de los libros sí 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 me lo recomendaron bastante y yo tampoco entendía muy bien como que un día y pregunté bueno pero de qué trata y me dijeron no importa de qué trata sí vamos a leer la sinopsis pero es que querés saber claro no porque yo pensaba que era no yo dije de qué va este porque siempre que los veo pienso que son como muchos viste cuando sabés este es el primero el segundo qué es esto y me dijeron no 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 es como Harry Potter pero gay pero básicamente es literal Harry Potter pero gay y yo uy no leí Harry Potter me dicen no 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 tenés que leer Harry Potter nena no entendé es otra cosa y yo ahí dije ok ok y está en mi lista está en mi lista así que no te lo voy a dar como me lo vas a dar sí si lo lees es re tramposa viste el argumento que usa ya la tenía desde antes le quiero avisar de público yo no estoy leyendo este libro bueno y lo que más me gusta del libro es que la autora no se toma en serio a sí misma o sea es como que el libro no se toma en serio a sí mismo entonces es como que ya se sabe que es un retelling de Harry Potter ya se sabe que es todo tipo muy exagerado él es vampiro porque es malo claro juega con eso está buenísimo re juega con esos cliché y re lo lees y te cagás de risa porque es como sí es todo un mamarracho y ya sabemos que es un mamarracho y está buenísimo porque es así así que creo que eso es lo que más se rescata como que no importa mucho lo que pasa importa cómo está narrado y los personajes que son y hay como un metaverso por así decirlo que en realidad esto este fanfic lo escribe Kat que es la protagonista de Fangirl que es otro libro de Rayvon Rowell que es un libro que se llama Fangirl que no me acuerdo muy bien de qué trataba lo leía hace muchísimos años quizás en el 2015 o 2012 que era como una chica que escribía fanfics y literalmente la protagonista escribía Carrion entonces dentro del libro de Fangirl te encontrabas como algunos fragmentos de Carrion me gusta cuando hacen eso cuando combinan los mundos aparte yo leí primero Fangirl y después Carrion y está tipo esto es hermoso es que bueno había personas que decían a mí me gusta mucho la parte narrada pero no me gustan los fanfics y otros decían me gustan los fanfics y no me gusta la parte narrada y bueno los que le gustaban los dos ya no se pueden quejar le saco un libro entero de esto perfecto hay para todos para todos bueno ahora mi segundo libro elegido para esta terna o como sea no sé si lo leyeron o no Lightlark este libro empezó en TikTok como que la autora empezó a compartir fragmentos de cosas que ella imaginaba de esta historia y esto es lo que entendí y de repente la gente le decía tenés que escribir un libro así esto es lo que entendí de leer los agradecimientos del libro decía tenés que escribir el libro tenés que escribirlo como esta historia entonces la gente le empezó a pedir tanto a través de TikTok y el libro se hizo tan famoso que la chaboncita lo terminó escribiendo la mina se hizo hiper famosa allá en Estados Unidos le invitaban a programas ponerle como decirte viste los Late Show como se llaman Late Night Show esas cosas así como que te invita Susana Jiménez la cuestión es que este libro lo que tenemos es me hace acordar mucho de los Juegos del Hambre y a mí cuando un libro me hace acordar de los Juegos del Hambre me gusta mucho este libro es digamos son como seis reinos y cada reino tiene como sus distintos poderes por así decirlo y cada 100 años hacen como una especie de conclave que es donde estos representantes como de estos distintos seis reinos van a luchar y a ver y a representar a su reino ¿por qué? porque siempre un reino se termina como eliminando la cuestión es que en estos 100 años mandan a una chica que es como la representante de las Wailing y cada reino tiene como sus distintos poderes pero resulta que esta chica no nació con poderes o sea como que cada reino tiene los poderes pero esta chica no nació con poderes y entonces a la Minita la entrenaron solamente con espada arco con habilidades así porque no tiene los poderes entonces tiene que ir como a este conclave por así decirlo a fingir y a hacer una cosa porque hay una profecía y tiene que buscar datos y ciertas cosas y ella llega ahí al conclave este y también llega con otra chica más que es una representante de otro de estos reinos y también ella sabe su secreto pero ella no puede revelar su secreto a todos porque la terminarían eliminando y tampoco pueden demostrar que son amigas entre ellas la cuestión es que se termina como acercando demasiado a uno después a otro hay como un triángulo amoroso ahí bastante interesante y es un libro que el Light Lark digamos como que está la isla está por desaparecer están sucediendo algunas cosas con Oro que Oro es uno de los protagonistas principales que es como el rey de esto está sufriendo cosas está como de repente volviéndose más débil y es un libro que tiene como un enemistu triángulo amoroso por así decirlo es muy difícil de decirlo tiene muy buenos giros de trama o sea como que no te lo esperas hay alianzas hay traiciones hay no sé a mí me encantó yo lo leí ¿vos también lo leíste? sí a la chica la mandan a jugar unos juegos o sea hacer como una competencia contra otros reinos sí por ejemplo son como los otros reinos agua cielo bueno oro que hace todo oro los nombres son tipo celeste oro noche aproximadamente son bastante intuitivos o sea la flaca tiene que competir contra gente que tiene poderes y ella no tiene poderes pasa que también ah esto me olvidé de decirlo al principio de todo esto ellos tienen como unos primeros días donde distintas exhibiciones como de que tienen que formar alianzas tienen que hacer misiones porque uno tiene que morir uno tiene que morir uno tiene que morir para que se rompa una maldición que tiene la isla entonces ella que es claro ella es la bruja esa es justo esa parte del reino es como los que trabajan en la tierra son todas brujas y trabajan en la tierra y bla 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 pero ella no tiene ese poder no nació con ese poder porque ella también está maldita ¿y por qué la mandan a ella? porque es la reina y tienen que ir los reyes o reinas de esa división de poderes y bueno si se enteran la van a matar a ella y es como dice al principio conviven porque tienen un par de días hasta que se pueda empezar a matar exactamente y ahí es como que se empieza a enamorar de uno le empieza a caer bien otro después como que no se quiere juntar alianzas con tal y ella es como de estos protagonistas de los libros juveniles que es como bueno no voy a hacer esto pero después lo termina haciendo entonces que como y que se deja llevar por sus emociones y vos a veces decís no ¿por qué? ¿por qué hiciste eso? pero así como que de repente o sea se empieza bueno no quiero contar spoilers pero como que empiezan a averiguar cosas de ella y ella tiene que seguir algunas profecías tiene que seguir algunas misiones mientras tanto tiene que averiguar distintas cosas y me gustó me gustó como explica el mundo mágico también bastante fácil porque hay cosas que ella no entiende entonces te lo explica a través de cuando se lo explican a ella no es engorrioso está bueno me gustó a mí me gustó no me pudiste convencer pero vos sí no puede ser este final es como yo no me lo esperaba para nada pensé que iba a ser mucho más simple el desenlace del triángulo amoroso y no lo ves sí literalmente y además lo que pasa bueno sí y después todo el otro también bueno interesante o sea espera última pregunta al reino tipo al rey que matan el reino desaparece claro todos matan o sea la maldición necesita que se mate a un reino y algo más que ahora no me puedo acordar era algo más que se elimine un reino pero bueno también es como pero desaparece todo ¿entendés? porque si de repente desaparecen las tierras entonces como que no van a tener más eso entonces buscan a cuál es el más débil a cuál pueden eliminar después hay uno que es como muy poderoso y lo necesitan sí o sí que creo que es uno hay uno que era único no me acuerdo cuál era que creo que era el único que quedaba oro me parece porque se alimenta la isla se alimenta del poder de él entonces si se muere él se muere la isla está muy bueno bueno se le da rápido también ya veré bueno para cortar un poco con la fantasía este es más mundano pero eso no significa que sea peor hacía mucho tiempo que yo no me leía un libro en un día muchísimo tiempo muchísimo tiempo y este no me di cuenta y dije ah lo terminé lo terminé y lo empecé ayer que es 30 sunsets para enamorarte de Mercedes Ron me encanta yo ese lo empecé a escuchar en audiolibro no lo terminé pero me gusta mucho Mercedes Ron si no me equivoco es la primera vez que leo a Mercedes Ron estoy casi segura casi no es la primera vez que la leo a Mercedes Ron y primero principal el libro es muy lindo estéticamente es muy hermoso y segundo está muy bueno porque tenemos la historia de romance que estamos todos esperando pero también tiene una subtrama muy copada que yo no me la voy a venir pensé que iba a ser como más nada acá chicos dos personas que se enamoran besito pero tiene toda una subtrama muy copada es así tenemos a Nikki por un lado que vive en una islita de Bali tiene mil trabajos veterinaria da clase de yoga tipo se la rebusca de su manera amante de los perros amante amante de los perros y de todos los animales trabaja gratis para la gente del pueblo tipo querés que te cura el gato no podés pagarlo te lo cura igual no por eso tiene mucho trabajo porque tiene que pagar las cosas que no le alcanzan claro tipo da clase de yoga para pagarse los tratamientos que hace la veterinaria no es un amor ella y después tenemos a Alex que es un piloto que vive en Londres nada que ver y que recibe una llamada que le cambia totalmente la vida que uno no sabe que es esa llamada hasta muy entrado el libro hasta el final del libro más o menos y nada o sea le cambia la vida y Ed le entra como medio en crisis y mejor amigo le dice yo tengo una islita en Bali a ver cosa de piloto si yo tengo una crisis es bueno comete un cuarto de helado y anda a llorar y ni tanto y ni tanto y ni un cucurucho te da para un cucurucho le dice yo tengo una islita en Bali que voy siempre para cuando quiero desconectar pilotos privados de avión te estoy hablando de otra economía de otro bolsillo y nada el chabón le dice no quiero irme a ningún lado medio antipático Alex terminan yendo y ahí es cuando se encuentran y se van un mes bueno se encuentran ahí y hay algo muy copado lo tercer copado que me parece el libro es que el mejor amigo también tiene una historia dentro del libro que la desarrollan obviamente mucho más breve con una de las mejores amigas de ella y está muy bueno pues yo no sabía por dónde iba y me gustó también eso nada se encuentran y él empieza como a abrirse con ella y es muy importante en Bali los sunsets ellos le dicen así los atardeceres se comparten con tus amigos y con las personas que querés y te sentás en la playa a verlos entonces ella termina su día y va a la playa abre el atardecer se junta con todos sus amigos entonces por eso 30 sunsets y bueno nada se empiezan a conocer se empiezan a conocer pero bueno vos te vas a ir entonces no me quiero enamorar inevitable inevitable y bueno ella tiene un trauma con los aviones él es peloto de avión entonces también está por ahí eso de cuando se entera que es peloto de avión como que le golpea bastante fuerte y bueno después está la llamada que él recibió al principio claro que es bueno y qué llamada tipo qué es lo que recibiste que te cambió la vida que te escapaste literalmente de Londres para irte a una isla de Bali que te lo cuentan y tiene un final abierto así que bueno está muy bueno se lee rapidísimo y ella escribe de una manera como muy adictiva tipo es adictivo el libro no lo podés soltar es imposible o sea me lo leí en un día y yo dije y es un libro bastante gordito así que nada está esta historia de amor medio como ya destinada al fracaso porque solamente tenés 30 días él se va a volver ella no se sube a un avión ni loca porque los odia entonces no voy a subirme a un avión y cruzar tipo el océano así que y ese tiene que ir ese tiene que ir porque la llamada esa justamente le cambió la vida pero él tiene que volver no puede quedarse en Bali y bueno después está el tipo el blues de la historia mejor amigo de él y la mejor amiga de ella bueno y el libro también yo no llegué a esa parte todavía pero debe tener como su toque de fagosidad ¿no? sí tiene o sea es más 18 para mí está clasificado más 18 no es lo central pero tiene sus escenas más 18 sí yo he leído otros libros de Mercedes Ron y tiene como como ese toque y lo que me gusta mucho de la autora es que como decís vos no solamente se centra en el romance sino que también tiene como una subtrama siempre como de misterio de thriller cosas así yo que leí la biología de Marfil y Ébano y también leí la dos libros de la trilogía dímelo dímelo me gusta mucho porque tiene como esa subtrama que es lo que te atrava también porque a veces es un romance solo es como bueno qué lindo qué tiernos pero está bueno el subtrama ahí medio drama suspenso de bueno qué es esa llamada y también ella tiene como su historia familiar y el temor a los aviones tiene un porqué así que está muy bueno además muy lindo me hizo acordar mucho la trama a un cuento perfecto o sea como que la chabona es como él que es así con mucho trabajo como bueno muy medio tiro al aire si la vida pasa por otro lado si la vida pasa por otro lado y como que se encuentran en un viaje ponele como y playa y medio si 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 y me ibas narrando y decía ay sabes que si no había pensado pero si va a ser relacionado si te gustó un cuento perfecto podés leerte 30 sunsets podríamos hacer un capítulo de si te gustó este lo anotemos si re les gustaría lo voy a leer comenten comenten bueno mati que te convencí de leer ok llegamos al momento de la verdad dale buena me convenció de leer o sea los dos en realidad listo ya está gané no no pero o sea 30 sunsets ya lo estoy escuchando claro es verdad igual me gusta mucho el mercedes de ron pétalos de papel me gustó mucho el bueno yo soy tengo debilidad hacia la fantasía pero me gustó mucho este tema de que se metan en los libros y salgan creo que es yo tengo una película de mi infancia que pasaba algo similar y me encantaba siempre la miraba así que pétalos de papel lo tenés que leer te voy a tomar nota la próxima que nos veamos promesa de dominio yo uno de cada uno el de trenza porque Brandon Sanderson y aparte esta tipo primera parte del libro ya la había leído no sé por qué pero no lo tengo el libro como que me revolvió algo y dije ay lo tengo que leer y 30 sunsets porque estoy viendo aparte la de un cuento perfecto la adaptación y estoy tipo en ese modo así que bueno después les diré qué onda y de Almendra creo que me convenciste de leer el café de las leyendas porque creo quiero algo así tranquilo cotidiano con seres fantásticos que simplemente pasen ahí en la vida creo que me va a recordar bastante a mis partidas de rol yo creo que estoy pensando porque tengo ganas ahora mis temas ganas de leer Carrión vamos pero me parece que voy a elegir el de Legends of Lattes y a vos Mati me vendiste muy bien el de trenza de Esmeralda jamás lo tengo en casa y lo fui literalmente lo tengo me hiciste luz estaba a punto de leerlo estoy ahí estoy ahí así que necesitaba literalmente necesitaba que eso porque además justamente la parte de atrás no te hice mucho y dije necesito algo para que me convenza del todo y dije a ver de qué trata y tampoco te dice mucho yo que odio leer la parte de atrás y dije ni siquiera ni siquiera sirvió leer la parte de atrás así que me lo vendiste muy bien así que Legends of Lattes y Trenza del Mar de Esmeralda Trenza del Mar Esmeralda sí lo estoy diciendo bien ¿no? creo más o menos sí ok perfecto perdón a mí los títulos largos yo el de Trenza y el de Legends of Lattes el del café y el de la mina que vive en una roca en un mar que no es un mar y que no es una roca esos dos me gustó mucho leer eso bien comentenos ahora ustedes acá en Spotify o en YouTube donde nos estén viendo cuál libro les convencimos de leer de los seis que mencionamos cuál se van a llevar cuál van a leer y comentenos ustedes también cuál libro nos recomiendan quizás parecidos a los que mencionamos qué deberíamos leer tenten convencernos a ver si pueden con algún libro yo no soy fácil de convencer van a necesitar mucho si tiene romance yo lo leo si tiene romance yo lo leo si le mandan un TikTok con tropes decime qué tropes tiene si las tiene y a mí sí yo soy re fácil te dan un beso en el libro voy ya está no importa muy bien bueno muchas gracias por haber visto este nuevo episodio de Novelas para Chics el podcast yo soy Matías Hebe y me encuentran a mis redes como arroba Matías Hebe Chú yo soy Almendra Veiga y me encuentran como Almendra Veiga yo soy Güera y me encuentran como Güera.a y recuerden no se olviden de seguirnos en YouTube comentar los likes y las estrellitas gracias chau chau gente chau 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 ín